Mi generación es la generación de la adaptación, porque yo le llamo así. Yo creo que nosotros hemos aprendido a través de la historia. Si nosotros estudiamos la historia de la iglesia y hemos visto cómo a través de los siglos la iglesia se ha mantenido y ha resistido persecuciones, injusticias, corrupción, porque tenemos que ser sinceros. Ha habido problemas dentro de la iglesia misma, ha habido divisiones terribles dentro de la iglesia. Hemos visto cómo la iglesia ha ido evolucionando, pero cómo tratamos de que el mensaje de salvación se mantenga lo más fiel a lo que originalmente fue. Cuando Jesús le trajo este mensaje a los discípulos, cuando Jesús instruyó a los discípulos y luego le dijo ir y predicar el evangelio a todas las criaturas. Entonces hoy en el siglo XXI estamos trabajando con una generación completamente diferente. Mi generación es la generación de la adaptación, porque yo le llamo así. Porque nosotros vivimos una era donde estábamos en la transición de lo que fue la tecnología antigua a lo que es la tecnología moderna. Yo fui testigo de la tecnología vieja con la que mis papás y mis abuelos crecieron, que era cuando escuchaban una música, ellos compraban un disco de vinilo y lo ponían en un plato y le ponían la agujita y se oían la música. Yo vi eso, pero entonces vi la transición luego al CD, luego, bueno, del disco al cassette, que mucha gente yo sé que no sabe lo que es el cassette, pero del cassette al CD y del CD a lo que es ahora el streaming. Entonces somos la generación de la adaptación. Muchos de nosotros hemos adaptado eso a nuestra vida. No lo dominamos quizás al 100%, pero hemos aceptado la realidad de que ya está y que se va a quedar. La generación de ahora ha crecido dentro de esta tecnología nueva. Para ellos es normal un celular, el internet, las redes sociales, es algo vital ya para su vida, ¿no? Cuando mi hija, yo tengo una hija que apenas cumple 12 años, y mi hija cuando apenas tenía un año o dos añitos, yo recuerdo que ella, cuando yo estaba en mi carro manejando, yo ponía música en el carro y ella, yo no sé cómo hacía, que ella desbloqueaba el teléfono y ella misma empezaba a poner música en el teléfono. Y yo la miraba, yo, ¿cómo tú haces eso? Porque yo tenía password y todo. ¿Cómo ella podía hacerlo? Porque es que ya eso está en ustedes, ¿entiendes? Ya la tecnología, cuando ustedes crecen dentro de ella, forma parte vital de ella. Entonces, el siglo XXI, nosotros, ¿por qué yo traigo todo esto? Porque en el siglo XXI, nosotros como cristianos, tenemos que, primeramente, cambiar, no cambiar, sino mejorar, vamos a ponerlo de esa manera, mejorar la manera en que nosotros hacemos el acercamiento para otros hablarles de Cristo. Ok. Es curioso, es curioso, que cuando nosotros, yo recuerdo cuando yo era muchacho, pues la predicación era, ¡Repiéntete! ¡Que te bajen al infierno! ¡Que te van a llevar el diablo! Y esas eran las predicaciones que uno escuchaba. Imagínate, la gente corría al altar de miedo. Sí, es cierto. De miedo. Pero muchas personas no tenían conocimiento tecnológico, no tenían la educación de escuela, que hoy en día todos ustedes están disfrutando. Entonces, pues mucha gente no cuestionaba ese tipo de mensajes, sino que lo aceptaba como ley y ya. Tenía cierta razón el mensaje. Tenía. Porque claro, la Biblia dice, o somos de Dios o no somos de Dios. Una fuente no puede dar dos aguas. Entonces, sí, en cierta manera sí tienes razón ese tipo de mensajes. Pero en la manera en que tú lo estabas proyectando, si vamos a predicar de esa misma manera hoy en día, la persona que escuche el mensaje va a decir, ¿Pero por qué me estás diciendo eso? ¿En qué se basa esa persona? Te va a preguntar, ¿Y por qué? No, porque la Biblia dice, ¿Y por qué la Biblia dice esto? Explícame. Y ellos quieren profundizar un poco más. Entonces, es un reto para nosotros los que predicamos el Evangelio. No tan solo los pastores, sino cantantes, ministros, evangelistas. Así es. Todo el que predica la palabra de Dios, cuando hable del mensaje de salvación, tienes que predicarlo de una manera que sea coherente a la mente de las personas. Pablo habla. Y mira qué curioso. Pablo era una persona que yo diría que Pablo caería exactamente. Él caería perfectamente en el siglo XXI. Pudiese funcionar perfectamente en el siglo XXI. ¿Por qué? Vamos a ver. Primero que Pablo era una persona que no era un ignorante. Pablo estudió en las mejores universidades. Pablo estudió a los pies del maestro Gamaliel. En aquel tiempo, era como decir, yo fui a la Universidad de Harvard, yo fui a Princeton, yo fui a Inglaterra a estudiar. O sea, él había estado en ese círculo. Su familia promulgó la educación superior en él. Él no era una persona que no tenía conocimiento. Encima de eso, él era un practicante de la ley judaica en su máxima expresión. Él estudiaba la palabra de Dios completamente. Claro, él tenía un concepto distorsionado de lo que era el mensaje de salvación. Por eso es que Jesús se le aparece y le dice, no, estás equivocado. Yo soy a quien tú estás persiguiendo. Y entonces viene el proceso de transformación de Pablo. Pablo cae en tiempo. Pablo dice, verdaderamente, ahora entiendo lo que sucedió. Y entonces Pablo cambia su manera de predicar y de presentar el mensaje de salvación. Pablo tuvo una situación donde él era ciudadano judío, pero a la misma vez era ciudadano romano. Tenía doble ciudadanía. Doble ciudadanía. Doble ciudadanía. Es como decir, yo soy ciudadano guatemalteco, pero soy ciudadano americano a la misma vez. Entonces tenías la ciudadanía regional de tu país, de tu lugar de procedencia, pero tenías una ciudadanía de una nación mucho más poderosa que en aquel tiempo era Roma. Y entonces eso a él le abría puertas en el mundo entero, porque con su, como quien dice, con su pasaporte romano, él podía viajar donde fuera. A donde quería. Exacto, y no tenía problemas. Los demás quizás tenían un poco de limitaciones en cuanto a eso. Entonces el ministerio de Pablo empezó a florecer fuera de Israel, fuera de toda esa región, y se extendió a todo el imperio romano. Entonces estamos viendo que Pablo ya no era una persona que no pensaba pequeño, pensaba grande, alcanzar en grande. ¿Qué es lo que hacemos con las redes sociales hoy en día? Alcanzamos el grande. Hoy en día, Cairo Podcast se ve a través del mundo entero, ¿no? Así es. El cuarto podcast, yo tengo fe que lo van a ver más de un millón de personas. Tenemos fe de que sea así. Pensemos en lo grande. Entonces Pablo pensaba en lo grande. Pablo decía, no, yo quiero, yo quiero alcanzar todo lo más que pueda. Y entonces esa manera de pensarle, Pablo, expandió el evangelio en una manera que jamás los discípulos, los demás discípulos pudieron haberse imaginado. Hoy en día, nosotros, si pensamos de esta manera, nosotros podemos expandir nuestro mensaje de salvación a otros en una manera mucho más eficaz que lo que hacían nuestros antepasados, lo que hacían nuestros padres, nuestros abuelos, en las décadas anteriores.